This is the way. Amigos, esta es una doble reseña que voy a hacer, de capítulo 5 y 4 de Mandalorianos. Voy a empezar con el quinto. Una barbaridad. El capítulo de hoy, el argumento es que los piratas atacan el planeta donde está un amigo de Mandalorianos. Ninjali la ataca y pide ayuda. Y un oficial, un soldado de la república, avisa a la república, pero la república está haciendo políticas muy similares al imperio, entonces lo ignora lo que le pasa. Entonces ahí va donde están los Mandalorianos a pedir ayuda. En el principio son un poco resistentes, pero lo aceptan y van todos a luchar contra los piratas. La verdad es que un capítulo genial, 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 genial. Muy bien hecho, construido. Está muy bien, no es nada cantoso. Es que esta serie va muy bien. Yo creo que a mí no me parece mala esta serie. De hecho es el mejor producto de Star Wars. Y nada, al final los mandan de la república a los piratas y muy bien, la verdad. Y luego la regla se lleva a Bo-Katan y le pide que se quite el casco. Pues explica, le dicen por qué vio al dinosaurio ese que vimos hace varios capítulos. Y luego se va a unir y envía a ella a buscar a otros Mandalorianos. Y luego el final del capítulo brutal, porque en el final aparece el aviador asiático de la nave, y se encuentra una nave donde supuestamente llevaba a Moftirio, interpretada por el gran Yankara del Expósito, y no estaba. Ha debido escapar. Según ellos dicen que podría ser por un grupo de Mandalorianos, pero no creo que sean los mismos. Serán otro grupo rebelde de Mandalorianos malos. No lo sé. Bueno, capítulo 10. Eso por una parte. Es ese capítulo 5. Ahora voy a hablar el cuarto. Lo tenía que haber hecho al revés, pero bueno. El capítulo anterior va sobre que en donde están los Mandalorianos, el Mandalorianos de un chico es secuestrado por un dragón gigante. Y luego todos los grupos de Mandalorianos van contra ellos, contra el dragón, y se enfrenta a ellos. Es decir, en el anterior capítulo me gustó mucho, pero en comparación con este no es tan bueno. Me gustó, pero este último... No, final liberal y ya está. Es que no quería resumir muy rápido. El anterior capítulo va sobre un rescate, sobre un pequeño Mandalorianos. Va sobre eso, básicamente. Pero este último capítulo es mucho más intenso, más... El anterior capítulo es como un 9, no hay 9 y pico, pero este un 10. La verdad es que va muy bien la serie, ¿eh? La verdad es que va muy bien la serie.